Tenemos una familia hermosa, estamos acá estrenando en la casita nueva, soy ordenanza de la escuela, hago el matecosis de los chicos, todo, hasta el otro, y me crié acá, nací acá, nací en una casita a mi viejo de adobe, con techo de varilla, que le dicen, de techo de paja, así, y barro, y bueno, ahí los crié todos los cinco hijos de mi viejo, necesitaban viviendo el propio mío para criar a mi hijo. Yo sufrí muy, muy, muy mal, no tenemos puertas, puertas allí delante, pero todas rotinas, ventanas, ventanas sin vidrio, para allá a la humedad, el techo se me goteaba, fue duro, fue duro. Ahora no, usted tiene más espacio, vamos a ver que acá nosotros ponemos esto, usted va a la pieza, hay más espacio, todo hay falta de llenar aquí, llenando, casi todo hay de grano, para nosotros es grano. Cada familia, una casa, cada casa, una historia de esfuerzo, de alegrías, de sueños. Ya entregamos más de mil viviendas, hoy como ayer, seguimos haciendo realidad la esperanza de miles de puntanos. San Luis nos une, Gobierno de San Luis.